¿Qué onda con la poli, gente? Están a pleno, no sé qué está pasando Es un... Vamos con el quinto Y es... Hola, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video De Pokémon GO Y sí, gente, bienvenidos a otro Videito semanal La verdad que estoy cumpliendo bastante bien Quiero agradecer a todos, por supuesto Por todo el apoyo que están recibiendo estos videos Se están gustando mucho Me gusta, me gusta Así que quiero agradecer a todas estas personas que están apareciendo en pantalla Mandar saludos a todos ellos Que fueron los que se fueron suscribiendo al canal Estos últimos días Agradecido, agradecido con todo Ya saben, un like se agradece, una compartida muchísimo más Y los dejo con el videito Vamos Ya son las 6 de la tarde y se acaba de clusionar un huevo A ver, vamos a empezar ahora A la hora destacada, ¿no? De lo que viene siendo Tondauer Que es doble polvo estelar Así que vamos a ir a modo pecho Modo pecho, gente Vamos a ver ese primero Shiny Igual, este ya tengo Shiny Así que no me interesa mucho, sinceramente Pero sí Hay doble polvo estelar Por ese lado, bastante, bastante bien Vamos a activar la pulsera también Tuki Pulserita Vinculada a la pulsera Ah, por cierto, gente A ver, empezamos con 1.069.000 polvos Aproximadamente estelares Así que bastante bien Vamos a ver con cuánto terminamos A ver Tampoco la idea es farmear polvos acá Porque tendría que tirar Trocito de estrella también Cosa que no voy a hacer, sinceramente Para este evento en lo personal Ya que no hay tanto spawn Como que me iba el Pepe tirar Un trocito de estrella Sería desperdiciarlo Al no haber spawn Ah, gente Vamos a tirar la Mega Mega siniestra A ver Vamos a tirar el mismo fandom ¿No? Tan nivel 3 Para que nos dé ahí Más caramelitos Aunque no los necesito, sinceramente Pero bueno Siempre está bueno tener ahí Caramelos extras Para algún futuro Gente, se me ocurrió algo Se me acaba de ocurrir, ¿eh? Lo comparto con ustedes A ver si les gusta la idea Prétenme atención ¿Qué les parece Si en las horas destacadas Los Shinies que saque Se los voy a sortear Siempre y cuando Yo tenga la familia completa Y bueno Ahí después podemos ver Cómo hacemos para juntarnos Y tal Y les paso el Shiny, ¿no? Procedemos a no sacar Nunca más Shinies En las horas destacadas Gente, sépanlo, ¿eh? Si les gusta la idea Me comentan abajo Si, me recopo la idea No sé qué Mandámosle, mandámosle Si veo que hay mucha interacción De que hay muchos Que quieren Shiny O lo que sea Vamos a hacer el esfuerzo Y vamos a jugar rigurosamente Todos los martes Para sacar esos Shinies Que tanto quieren Bueno, este rocket La verdad Ya me está tocando los huevos Así que vamos a hacerlo Vamos a dejar una gordiz Como siempre Mientras esperamos la señal Del semáforo Vamos a hacer este Con el rocket Ah, por cierto, gente Hoy se anunció La próxima season Que es la season Gemas de Condida Hidden Hems Se van a venir cositas Interesantes Me parece En esta season Creo que por lejos Va a ser la mejor season Que vamos a tener Que para ustedes Cuando estén viendo este video Ya va a estar activa La season Por supuesto Porque esta es la semana La última semana de mayo Por así decirlo Y parte de lo que es junio Pero bueno Se vienen cosas interesantes Entre ellas Megatiranitar Lo cual está God Megatiranitar Vamos a ver qué onda Acá hay un Reyeshigas Que podríamos hacerlo A ver si me dan Un segundo, gente Voy a hablar en el grupo Bueno, gente Me mandé el mensaje Vamos a ver si alguien Contesta Y si no, bueno Me contestan Vamos a dar una vuelta Por la plaza Nos quedamos por acá Cerquita del Shigas Tengo el radar activado Pero por qué Se me desactiva solo Se me desactiva solo, gente Yo no lo desactivo Esta vez Esta vez sí que no lo desactivo yo La semana pasada sí Pero esta semana no A ver gente Que contestaron en Whatsapp Creo, a ver Bueno, me dijeron que ya gastaron el pase diario Por lo menos uno contestó De las 5 o 6 personas que etiqueté Uno ya gastó el pase diario Así que nada Solo no lo voy a poder hacer Lamentablemente Si hay gente de la zona de Victoria Viendo este video Que se contacte conmigo por favor Que lo unimos al grupo Vamos a este Arlo Porque sí Nunca me acuerdo qué tiene Arlo, gente ¿Qué tiene Arlo? A ver Murbro tiene Sierra Ah, Tedibursa Mucho no me interesa Sinceramente Tedibursa Y ya con esto Le sacamos el último escudo Y ahora sí farmeamos A más no poder Y ya con esto Estamos servidos Uy, la pulsera está pleno, gente La pulsera está pleno Atrapando cokemones Tedibursa comuncito Bueno Ahora vamos a pasar por una zona media BME Que no hay mucho spawn Así que voy a aprovechar En este preciso momento Para mostrarle Mi comunidad De Campfire Por si se quieren sumar O lo que sea Les voy a dejar el link Abajo en la descripción Para los que sean de Argentina Y para los que no también Ya que Da poquito Vamos Digamos Agregando más cositas Acá tengo un apartado Un hashtag De fotos ARA Donde subimos Estas fotos ARA Bueno, estoy subiendo yo De momento Tenemos también El canal de bienvenida Así que si quieren venirse Acá estamos Ahí tienen el grupo de Whatsapp También por si quieren sumar Tenemos también El chat general En donde hablamos ciertas cosas Un saludo para vos Nuru Síganlo también a Nuru Gente Síganlo Que hacen muy buenísimas infografías Acá tenemos el canal de infografías Que por cierto Son todas infografías de Nuru Muchas gracias Por hacer infografías Miren la infografía Están hermosas la verdad Muy 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 buenas Y también tenemos unos memes Tiramos memes cada tanto Porque poniendo ahí Invistados están A la comunidad De Campfire A ver si la pulsera Me atrapó algún genie gente Viste, pero la pulsera Nunca se sale con la pulsera Nada, nada, nada Esta vez no hubo suerte Pero gente La semana pasada Fue una bomba de shinies Fue una cosa increíble Y bueno gente Así con este rocket Vamos a cerrar La hora destacada Quedan 15 minutos Pero la verdad Que tengo que hacer Algunas cuantas cosas Puedo jugar hasta acá El día de hoy Ok, vamos a hacer Nuestro primer asil Gente De esta temporada Que acaban de empezar Las Heidenhems Y somos 7 Estamos bastante bien Por suerte Bueno, ahí ya está por caer Cayó bastante facilito Vamos a ver si es el de shiny Porque este lo busqué Este shiny en su momento Cuando salió Una de las primeras veces Lo busqué mucho Y nunca jamás Me salió Vamos a ver si ahora Si sale A self como un 1815 No sé si es bueno o malo Lo que sí Es muy difícil De tirarle Excelente a este Pokémon 2 y 3 Ahí quedó 2 de ataque Flaquea un poco ahí Pero bastante bien Dentro de todo Vamos a reclamar Esta recompensa también Así ya nos dan el sello Y Willow Una vez que nos da 2000 polvos 5 ultravales Nada más No me dio pase remoto Y no pienso Comprar ninguno Tenemos otro huevito De 5 gente Por acá A ver que es lo que sale Y sale un chingling Ok estamos a jueves Y acaba de empezar La nueva season Hidden Hems Y tenemos unos Bonus bastantes Interesantes Los cuales son Pokémon de temporada salvajes Huevos de temporada Pero lo importante Es que hay un intercambio Especial adicional Al día Caramelitos extra Al intercambiar O sea que nos van a dar Un caramelo XL garantizado Y además de eso También nos van a dar Un caramelo común Garantizado Y después Tenemos un eventito Que está por venir acá Que es el festival Acuático Que voy a hacer un video Aparte de eso No lo voy a oler mucho acá Pero bueno Y el día de ayer No salía a jugar La hora legendaria Tenía que hacer algunas cosas En casa Y no pude salir a jugar La hora legendaria Así que no hubo Raid legendaria Para mí El día de ayer Miren gente Hay un Lotad Hay un Lotad Para quien no lo sepa Lotad es mi Pokémon favorito Y toda su línea evolutiva No salió Shiny lamentablemente Quedó Lotad Si señor Necesito maxear a mi Ludicolo Y 50 Miren gente Ese Lotad Dio suerte Porque acá hay un Ludicolito Mirámelo Mirámelo Vamos a tirarle piña Si Caramelos comunes no necesito Pero si necesito Caramelos XL Así que nos viene bastante bien Y ahí está Ludicolo atrapado 20 caramelazos Y 2 XL Actualmente tengo 114 XL Me falta unos 150 XL Aprox Para subir a este Ludicolo Bueno este no Tengo el otro Que es este de acá Tengo que maxear este Que es 14 14 14 Está bastante bien Pero bueno Me faltan caramelos Gente ¿Qué está pasando con el Spawn? ¿Me metan ahora? ¿Cómo me cuesta tirar Con una sola mano? Ahí está Ahí le pegué No le pegué Ni genial Ni bien Ni excelente Pero le pegué 1 2 Y No quedó Ahí está Ahí tiré Ahí tiré bastante lejos A ver una No quedó Vamos a tirarle una piña De estas porque puedo Me pegó No llegué No llegué No llegué No llegué Ahí está Bien Con pinita dorada Tiene que quedar Tiene que quedar Nada Y se me fue Voy a hacer un intercambio Con la secundaria Una self Con un Tapu Fini A ver cómo sale Aprovechando que hay Dos intercambios Especiales al día Así que vamos a ver Qué onda Ahí cambiándose A ver qué sale A ver Con suerte porfis Y nada 1983 Bastante malo Y 1764 Bastante malo los dos Lugia por Lugia A ver cómo salen Acá encontré Para apoyar Digamos A ver cómo sale este Esperemos que salga Con suerte No, nada 1958 malísimo Y 2002 También malísimo Me parece Malísimo Y malísimo Los dos Estamos a sábado Con Camelín Hola Camelín ¿Cómo estás? Está ahí Con su camperita nueva Ok gente Estamos acá en el tren Y tenemos un día De investigaciones Buscando oro Que me acabo de comprar El ticket de un dolarito Para poder aprovechar A ver si me sale Sablade Shiny Porque sinceramente Quiero mucho Sablade Shiny Y tenemos como Pokémon destacados Pokémon que pueden salir Shiny como Amarillo dorado Por así decirlo Caterpie, Magikar, Nosepass Sablade y Barbush Nosepass también me interesa Bastante Después también tenemos El bonus que las Poképaradas se van a Tornar amarillas Para poder juntar Moneditas de Gimmy Gun Básicamente Y después tenemos Encuentros salvajes Tenemos a Widel A Beltro A Puchiena A Whistle A Timple A Shelmet A Stafford Y quizás tengamos Alguna suerte Para encontrarnos A un Lickiton O a una Sumar Le demos la investigación Temporal de un dólar Que vamos a tener Más intentos De Shiny Con Caterpie Magikar, Nosepass A Blaze Y Barbush Y bueno Tengo que jugar De lo que dura el evento De 2 a 5 de la tarde Así que nada Este es el evento En sí Es un día más No viene bien Hacerlo en el viaje Porque como son Misiones de girar Porque paradas Entonces en el camino Vamos haciendo algunas misióncitas Para que tengamos Más chances De atrapar a los Shiny Vamos a ver Que hay por acá De hecho Tenemos que usar Tres vallas piñas Tres vallas para atrapar Pokémon Y cinco lanzamientos De bola curva Vamos a hacerlo rápido Esto Tengo lugar acá A ver Hay lugar gente Miren acá Hay lugar Punto de salud Dejamos una gordis Kemi Lin se está Lookeando Su personaje A ver Como te vas a quedar Mostrales a la gente Ahí Ahí Zapatito Porque estaba en pata Ah y tengo guantes Como saco los guantes Tienes que ir a los guantes ¿Dónde está? En accesorios En accesorios Ahí está Aguante Fuera guantes ¿Y ahí? ¿Ahí te gustó? Sí Ahí está Ahí está Mirá Mirámelá A ver una pose Ahí tiene la pose Mirá Con el Gyarados Misiones ya de De completar misiones Básicamente A ver Que es lo que sale De Buscando Oro Un Nostpass Para atraparlo Aparte me sirve también Para ir completando Acá en el tren Que no hay mucho pan Por supuesto Porque estamos en movimiento Vamos con esta Esta sale Barboch Nada Vamos con la otra Es un Salió 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 La goma Ahí está Mirá Mirá Guá ¿Ves? Regular Pero está bien ¿Qué sé yo? Acá ve que sale de acá Casi Este casi sale Justo el que quería Justo el Sabley Es el que quería Salió el Shine Increíble Este es un MagiGar Está bien Uno de cada uno De los que están saliendo Actualmente Así que está bien Menos mal que no me salga el MagiGar Porque ahí va a estar Mucho muy enojado Si me salga el MagiGar Tengo que completar esta Mil de polvitos Y Tres mil de experiencia Algo así Bueno Bueno Encantado de verte Blablabla No quiero A ver ¿Qué elegimos acá? Elige un camino Caterpie y MagiGar Nosepass o Sabley Sabley ya salió el Shiny Pero son polvos Pero voy a ir por Nosepass Porque también tampoco tengo Nosepass Así que vamos a elegir a Nosepass Gente ¿Por qué salió solamente Sabley? Si no elegía Me elegía tranquilamente a Sabley No tengo más nada ya ¿Ya está? ¿Esa es toda la investigación especial? Ah, no, no, no Mirá, mirá, mirá Investigación especial Buscando Nosepass Terminan 2 horas 30 minutos Y tenemos que hacer 10 tareas de investigación Vamos a hacer una que tengo acá Mirá, justo guardada Y sale un Caterpista Y ahí vamos a atraparlo Vamos a girar esta Pokeparada Voy a tirar Este lo voy a tirar Porque acá no tengo hora Para hacer esto Y esto ahora tampoco lo voy a hacer Porque estamos en movimiento ¡Sí! ¡Sí, Camelín! ¡Mira, eh! Sí, Sabley Shiny Para Camelín también Te doy suerte, eh! Te viene ahí Doble Shiny A ver acá No otra Shiny Nada Y bueno Vamos a seguir poniendo un ratito más en el tren A ver si acá vamos a salir otro Shiny Segundo Shiny Yo todavía no saqué otro Shiny Pero ella ya sacó El Caterpie Feliz con su Caterpie Me falta uno a mí, eh Me falta un Caterpie Para completar la familia Bueno, ahí empezó, gente A ver Había una self acá Estábamos terminando de hacer la comisión Digamos Hicimos una parada técnica para comer Y bueno, gente Había una self para hacer Entonces vamos a hacerlo Ahí a ver qué onda Si sale Shiny Porque este lo estoy buscando Desde que lo habilitaron Shiny Por cierto Hice, no sé 40 hasta el momento Supongamos que 10 fueron de la vez Que no estaba habilitado Shiny Y 30 de los que sí Esta self no quiere salir El Shiny Pero bueno Vamos a ver si acá tenemos suerte A ver, Camelín No sé si se ve ahí Pero yo supongo que sí A ver 1 2 3 Y Nada Ok, gente Tengo dos misiones más A ver Hace un ratito Me salió un Barbo Shiny Vamos a ver si es que sale de acá Otro Sabley Que me lo guardo Para más adelante Porque este da más polvos estelares Así que cuando haya Doble polvo estelar O triple polvo estelar Los voy a capturar Para tener más polvos estelares Ahí salió otro Sabley Así que Bien Gente, mientras Cammy acá Hace la misión de combatir Tengo los No Pass Tengo todas las misiones Completadas Así que vamos a ir viendo Vamos a atrapar a este Atrapamos a uno Pinba Uno capturado A ver si sacamos algún 100 O en su defecto Por supuesto el Shiny Que es lo que más quiero A ver el segundo Y ahí No es Shiny Atrapado Vamos con el tercero Y es Shiny No Vamos con el cuarto Y es Shiny Nada Vamos con el quinto Y es Shiny Shiny Sí señor Mirá Sí Ahí salió ¿Qué le voy a tirar Piña? Porque después O gente Porque después Le tiramos Shiny Al Nose Pass Le tiramos ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Shiny al Nose Pass? Dije O vaya Piña Al Nose No sé qué dije Me olvidé Bueno Después lo ve En la visión Y lo currículo Pero bueno Ahí está A ver cómo salió 15 10 14 Bien Qué sé yo A ver Es Shiny Ya está Reclamamos la sexta Y nada Vamos con la octava Y este Shiny 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 Nada Vamos con otra misióncita Quedan 3 4 Con la reclamación total De esto Tampoco Shiny ¿Qué onda con la poli gente? ¿Qué onda con la poli gente? Están a pleno No sé qué está pasando No sé qué está pasando A ver no importa Yo le atrapan Nose Pass También le entran en modo chuma Están en modo chuma Shiny No Nada Claro Claro porque encima Antes se fueron Digamos Por todo lo que es por allá Parece que Dieron una vuelta Y ahora pasan Lo que viene siendo por acá El que conoce el Belgrano Bueno Sabe cómo es este lugar Pero Ahora se fueron Para el lado del Libertador Digamos Antes se habían ido Para el lado de la avenida Vamos con el último Y después tenemos La reclamación total De recompensa Y es Shiny Nada Gente Nada Quiero el segundo Que no tengo dos Tengo uno solo Que me salió recién Y nunca me salió El Nose Pass antes Y ahora sí Let's go con el último Pimba Sale Nada Bueno gente Al menos Un Shiny de Nose Pass Está bien Supongo Tampoco jugamos mucho Hasta el momento Pero bueno Ahí tenemos el Nose Pass Shiny Y acá por acá Tengo el Barboach Que me salió de mis oncisa Que eso no lo grabé Porque justo estábamos comiendo Así que Este ya tengo también La familia Porque tengo el Whiskash Este se queda como Barboach Y también el otro Shiny El Sabley Y ya nada más Tres Shiny de momento Tampoco es que jugamos Una exageración Porque una hora casi en el tren Después fuimos a comer Y recién ahora Empieza la hora hardcore Y bueno aprovechando También tengo dos misiones Que no las había visto Que las fui completando A medida que iba atrapando Los Nose Pass Y esto es un Magigar No Shiny Menos mal que no Shiny Y la segunda misióncita Es Un Ah Sabley Bueno gente La verdad Sinceramente El evento está bastante bien Pero me hace acordar Al día Investigaciones de FIBA Que no había Spawn Miren donde estoy No hay Spawn Está bien que por supuestísimo Este tendría que estar Todo cebado Para que haya más Spawn Pero No lo hay No hay mucho Lo que si Las misiones son muchísimo Más fáciles Por supuesto Son mucho más rápido De hacer No como ese día de FIBA Que era de hecho El primero Pero como negativo Eso Y después otra cosa Que si me gustó Que aparecen Las Poképaradas doradas Pero no todas Las Poképaradas Te dan moneda Eso está bien Porque si no Le quitaría todo El efecto De lo que es El cebo dorado Básicamente Entonces por ese lado Está bien Y no se farmea tanto Entonces no está tan roto Después en términos generales El evento Muy muy bien Es el Corpix Por que haber salido Shiny Ok Ahí tengo dos misiones Más A ver que es lo que sale Otro nos Vamos a atraparlo Buena Miren Miren Si Le salió El churrito Le salió Si Churrito Shiny Muy bien Y acá tenemos La segunda misión A ver que es lo que sale Un churrito Pero este churrito No salió Shiny Tengo una misión más A ver Que es lo que sale Es Magikarp Si quieren ganar Corazones rápidos Con su compañero Al combatir Digamos Que cuando les pide Combatir con su compañero Para que suba De corazón Pueden ir tranquilamente A pelear con Blanche Spark Y Candela Lo único que tienen que hacer Es entrar Pelear Ni siquiera pelear Tienen que entrar Y salir Y ya así Les va a subir Los corazoncitos Del compadre De hecho Ahí ya me dio Los tres corazoncitos Que me pedían En la misión Ven ahí Donde dice Combatir juntos Tengo cuatro corazones De seis Así que si lo hago Dos veces más Puedo tener dos corazoncitos más Vamos a reclamar Esta recompensa A ver que es lo que sale Salud Otro nose pass Que no Pues ahí tengo Bueno gente Ahí tengo Una misión más Que tengo que derrotar Misiones más Para reclamar Vamos a ir A las misiones Porque tengo a Cammy Ahí en modo Sosteniendo la cámara Está en la posición Ah tengo tres de hecho Porque también Ya que estamos caminando Pero ya también Hacer el de El de conseguir Un caramelo Un barbouch Acá a ver que sale De acá Sale Caterpie Que no salió Shiny Podría haber brillado Tranquilamente No brilló Último Debería de ser Otro Caterpie Es No Shiny No es No es Tengo tres misiones más Que era de caminar Un kilómetro Con nuestro compa Que nos da Caterpie Vamos a atrapar a Caterpie Que podría ser Esta vez Que si salga Si salen Las otras dos Por favor Que salgan Una de las dos Misiones que quedan Ahí tenemos La segunda misión Y sale No salió Y tenemos La última Y es Barbouch Entonces da Caterpie Y da Barbouch ¿Cómo hace? ¿Cómo tiene el cabezazo? ¿Así? ¿Cómo? A ver Cabezazo Le da El Jimmy Gun Y el cabezazo Con el pie Y el cabezazo Y bueno gente Quedan solamente 15 minutitos De evento Y no hay muchas más Porque paradas Para girar Sinceramente Me queda solamente La de hacer Tres lanzamientos Geniales Creo Que es a DASA Y no mucho más Porque ya estamos Acá hace bastante Y ya se está acabando El tiempo No nos va a dar Para hacer más Pero bueno Saqué Cuatro Shiny El Sabley este Que lo saqué Sin grabar Bastante malo Saqué el Nosepad Que ya lo vieron Saqué el Barbouch Que lo vieron O no lo vieron No, no lo vieron Eso me parece Y el otro Sabley Que fue el primero Que salió el tren No saqué Nada más Tampoco es que jugamos Una exageración Porque estuvimos como Media hora Esperen que no den la comida Una cosa así 20 minutos No había spawn Como para completar misiones Entonces como que Eso es lo malo De este evento No ponen spawn No sé por qué Pero no hay tanto spawn Es como que hay menos spawn Que de costumbre Si bien el spawn Fuera de lo que es Los días de investigaciones Hay buen spawn Con el día de investigaciones Es como que lo quitan No sé por qué Y en esta zona Que he venido a jugar Y acá suele Haber spawn Pero el día de hoy Muy flaco la verdad Ese es un punto negativo Que le doy a este evento Después bueno El punto positivo Por así decirlo Es lo de las Pokeparadas doradas Que está bien No son exageradamente Muchas las que salieron Porque hay una por allá Después hay otra por allá Hay otra por allá Y otra por allá Hay muy poquitas Hay muy poquitas Y las poquitas que hay Tampoco te dan muchísimas monedas Entonces es como que Está bien Porque así le damos más Utilidad a lo que es El cebo dorado Que es para lo que sirve Vaya piña Y hacer tres buenos lanzamientos seguidos Después yo creo que acá Ya revisé todas las misiones Ya las hice todas No tengo más para hacer A esta también Acá quedó esta colgada Y es Tres vallas piña Bueno Esa creo que da más llegar Pero bueno Vamos a hacerla igual Vamos a completarla Bueno Gente Ya se hicieron las 5 de la tarde Me quedaron dos misiones colgadas acá Y una de hacer tres buenos lanzamientos Pero como no había spawn No la pude terminar Vamos a ver que sale de acá Sale nose pass Que no salió shiny Y tenemos la última oportunidad De atrapar nose pass shiny Que creo que es también Da nose pass La otra misión que tengo A ver que sale Y es un Caterpie Ok Ya estamos a día lunes La verdad que fue Una semana Importante Importante A ver que volvió Mi gordis De cobrar las moneditas El día a día Así que ya Hoy ya estoy cubierto De moneditas Está muy bien Voy a tener que salir A formar gimnasios después Y caminamos 57,5 kilómetros Un montón Un montón de kilómetros Caminé Esta semana Si bien No jugué Muchas raids No hice Demasiadas cosas El fin de semana El sábado Fue lo que es El día de los oros O el día de No me acuerdo Como se llama Sinceramente En este preciso momento Ustedes ya lo vieron En el video Y vamos a hacer Lo que solemos hacer Es poner edad 0 Guión 7 Y ver lo que atrapamos En todo lo que fue Esta semana Y vamos a poner Acá también varios colores ¿Qué atrapé? Atrapé El sabley Del sábado El nose pass Del sábado El barboche Del sábado Otro sabley Y bueno Y estos son de la semana anterior Domingo y estamos a lunes Entonces como que No lo sé Así que por ese lado Bastante bien Después en legendarios Edad 0 Guión 7 Y legendario Dos a self Y bueno Y en mi truque Quedó colgado De la semana pasada Pero hice dos a self Nada más No hice mucho más Hice algunos más Pero los cambié Con la secundaria Claro Ahí está Los cambié con la secundaria Entonces es como que Hice Creo que hice cuatro Sinceramente No lo sé Estoy buscando el shiny Y no es que sale Tengo el espacio lleno De Pokémon Tengo que andar tirando Cositas Y la verdad que Fue una semana Bastante intensa Lo que puedo rescatar De esta semana Es que bueno La hora de Handauer Estuvo bien No estuvo tan mal Si bien no la jugué Al completo Después el evento este Que salió De hecho de la nada Salió Lo anunciaron creo que Dos o tres días antes Una cosa así El evento que hubo el sábado Estuvo bastante bien Pero quiero aclarar Aportar mejor dicho En lo que dije El día sábado Que el evento si bien Después estuve leyendo Cositas en Twitter Y a mucha gente Si bien le gustó A mucha gente tampoco le gustó Entonces como que Fue un punto medio ¿No? El día de FIBA No sé si se acuerdan Para los jugadores más veteranos Fue como una especie De intento De hacer algo nuevo Que en ese momento Era algo nuevo No novedoso Estuvo bien El día de FIBA Pero que faltó ese día Misiones más fáciles Más spawn Y es lo que faltó En este día de investigaciones Si bien hubo más probabilidades De Shiny por supuesto Hubo misiones más fáciles Que sí Eran bastante más fáciles Pero no hubo spawn Gente Y donde decían Que iban a salir Pokémon salvajes Que se yo Que esto que el otro A ver Aclaro que yo jugué Sin incienso Y jugué sin cebos alrededor ¿No? El spawn normal Como de costumbre Ahora por ejemplo Miren hay tres Pokémon Estos tres Pokémon En el día de investigaciones Casi no salían Es como que salía uno Quizás dos Tres Como exagerar En donde supuestamente Deberían de aparecer más Ya que También salían salvajes Además de ser El día de investigación ¿No? Quitando lo negativo Digamos Estuvo bien por el El drop de Shiny Si bien no lo jugué Como lo quería jugar Las tres horas a pleno Lo jugué bastante poco Y saqué cuatro Shinies Estuvo bien Si jugaba las tres horas Seguramente sacaba Muchísimos más Pero bueno Después No mucho más Sinceramente Esas son como mis quejas Entre comillas Por así decirlo De que no hubo spawn El domingo El día de ayer Prácticamente no jugué Jugó prácticamente la pulsera Porque salimos a pasar con Kami Queríamos hacer alguna self Por ahí Grabarlo y tal Pero ni siquiera Se apareció uno Como para decir Che bueno Vamos a hacer una self A ver si sale Shiny Ni siquiera eso Así que el día de ayer Prácticamente No jugué Jugó la pulsera Más que nada En fin Si llegaste a esta parte Del video Quiero agradecerte Por supuesto Haber llegado hasta acá Un like Se agradece Una compartida Muchísimo más Suscríbanse A este canal Que muchas de las personitas Que ven mis videos No están suscritos Y agradecer infinitamente A todas las personas Que están viendo los videos Que el último video Tiene más de 800 visitas En nada En cuatro días Es literalmente El video más popular Que tuve En los últimos meses Así que Muchísimas Muchísimas gracias Por eso Y si bueno Si te quedaste con ganas De ver más Anda a hacer click A este video Que estaba presento por acá Y bueno Nos vemos en otro vlog Este sábado 10 de junio Tenemos el Community Day De Axio Y por supuesto Que voy a estar grabando En el parque Rivadavia Así que Si vamos al parque Rivadavia Este 10 de julio Junio Perdón De junio Los espero ahí Y nos estaremos viendo En el próximo video ¡Gracias!